En un hecho vergonzoso, dos elementos de la Fuerza Civil de Veracruz fueron golpeados por pobladores del municipio de Emiliano Zapata. Los elementos fueron prácticamente arrastrados por el suelo, además de recibir numerosos golpes. La escena resultó por demás lamentable. Esto sucede en un contexto en el que los cuerpos policíacos adolecen de la falta de equipamiento y capacitación, además de raquíticos salarios. A pesar de todo ello, en el nuevo presupuesto federal se plantea un recorte de más de 200 millones de pesos al subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública Fortasec. Este hecho impactará directamente a las policías municipales y estatales. Las primeras, por cierto, las más vulnerables a ser infiltradas por la delincuencia organizada, lo que contribuye a la inseguridad que se vive en muchas regiones del país, donde los poderes de facto gobiernan pasando por encima de los poderes constitucionales. Gracias. Gracias.